Ajá, yeah, ajá, legión en la casa, man PGA, loco, no una récord Yeah, ajá, yeah, legión or the crew Presente en la legión, el ritmo ya llegó Esta es la única música que en el sofá te levantó Y si es pública esta canción, es porque la acústica Doteche pegó, y no digas que no se te pegó Porque esto te sacudió, la bulla en la que retumba todo el norte Por eso es que el flow de la legión se dio para la creación De nuevos acordes Con la tinta roja, ajá, llenando las hojas Flow en track, posición la, un gran big bang De lo que no puedas imaginar, abriendo el show Legión con full hip hop, en cambio you know Y dime tú, ¿qué piensas hacer? En esta batalla, ¿cómo tú vas a perder? ¿Qué es que vas a ver? ¿Qué vas a estremecer? Solo guerreros, la LN6 Y ya llegamos, disciplina, y ponemos No perdemos el tiempo, mostramos talento Vamos con la bulla, encadenados a la cultura Pura, pura, segura, confina estructuras sin parar Aprovecha, escucha, saca pecho por lo que hacemos nosotros Muchos lo hacen, lo hacen, pero como nosotros ni pocos nacen El ritmo está esto, corte chico el hip hop Que se corra la voz, el flow se unificó Porque la gente aumentó, todos somos legión Todos somos legión Tenemos lo que te falta Y en 2D, metiendo yo de nuevo Coltese, con este ritmo yo me debo Hay que ver, esta vaina recién comienza Tú eres de la fiesta que reciben piezas Empiezas como la voz con destreza Para ser la linda no necesito tener vergüenza Mi vergüenza es de la cuando veo tantos criticones Hablan mucho y nunca comienzan Solo buscan a valerías Relajo total, ya a principio final ¿Qué tal? Intentarlo, hacerlo igual Salte de mi lugar Rappear, cuestión de jugar Habilidad pa' figurar, pa' quemar de líneas Nada que ver con rappers de vitrina Estilos no se venden, ni se compran, ni se alquila Al micro, siempre presente Lirica alquilas Escucha ahora, estamos haciendo un buen hip hop Así que suba el volumen, no le pongas top Con ese flow que tienes, tú te crees superman Sigue intentando volar, que no, no puedes parar Es que en mi barrio me dicen alteza Cuando yo paso por tu lado, inclinas la cabeza Es que me reconoces, sabes que soy del norte, chico Tírame una pista y verás como a ti ya, chico El ritmo está, es top Norte, chico, el hip hop Que se corra la voz El flow se unificó Ahora que la gente aumentó Todos somos legión Todos somos legión Tenemos lo que a ti te falto